Buenas a todos y a todas y bienvenidos un día más a su canal de YouTube. En el día de hoy les voy a enseñar dos juegos y dos aplicaciones. Bien, no son aplicaciones imprescindibles para tu teléfono, pero sí que estarían bastante bien que los tuvieras en tu teléfono. Bien, empezamos. Empezamos por la parte de los juegos. El primer juego se llama el simbolito del infinito, pues ese. Ese simbolito es. Bien, este juego se trata de unir todos los círculos. ¿Veis? Así. Podemos hacer una fotografía. No la he guardado. Otro, pues no sea así. No es un juego difícil, ¿vale? Es un juego sencillo, a ver. Es un juego sencillo, ¿no? Si no podemos guardarlo. Aquí. Podemos publicarlo. Bien. El siguiente juego se llama Fibs. O sea, Fibs, ¿vale? A ver si lo veis. Me parece que se abre. Bueno, espérate. Voy a buscarlo aquí. Así lo veis mejor. Aquí está. Así se llama este juego. Bien, lo que consiste es este juego. Tienes que dar 5, ¿vale? Siempre 5. Bien, aquí no va con tiempo. O sea, le puedes poner el tiempo si quieres, ¿vale? Pero no. Vamos a empezar. Y veis, nos sale 2s y 3s, ¿vale? Pues con nuestros 2s y nuestros 3s tenemos que hacer 5. Ahí está. Hemos hecho 5. Ahora, por ejemplo, aquí le podemos dar aquí o le podemos dar aquí abajo. Ahí no pasa nada. ¿Ves? Y nos marca 5. Aquí, pues hacemos lo mismo. Nos marca 5. Vale. ¿Qué hacemos con los 5s? Lo podemos también unir. Pero siempre hay que ser el mismo número. ¿Vale? Por ejemplo, aquí. Bajamos para abajo. Tenemos otro 5. Bajamos otro 5. Ahora hay dos 10s. ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo, a ver, 5. Ahora hay que, por ejemplo, tengo dos 5s juntos. Ahí. Yo los 1. El es dos 10s. A por los 10s también los 1. ¿Vale? Va de 10 en 10. A ver si puedo hacer otro de 10. A ver si lo veis mejor. A ver. 5 de 10. ¿Veis? Ahora tengo 2 de 20. A ver, 2 de 20 los vuelvo a unir. Esto no se va a acabar nunca, ¿vale? Siempre se va a doblar el... Las dos cifras se van a unir. Por ejemplo, yo hago otro de 40. Y suma a 80. Entonces tengo que hacer otro de 80. Y así va... Así... ¿Vale si va a ser este juego? Aquí tenemos la puntuación que nosotros vamos haciendo. Si le damos aquí. Pues es como... No sé. Como un... ¿Cómo explicarlo? Como una ayuda ahí. Por si digamos, ¿no? Y bien, este... Esto consiste el juego. Bien. La... La primera aplicación que voy a enseñar ahora. Se llama... App... App gratis. Bien. Lo que consiste en esta aplicación. Es... Todas las aplicaciones que paga que hay. Eh... Nos la va a poner totalmente gratuita. ¿Vale? Pero solo... Una... Una aplicación por día. O sea, tú puedes entrar aquí cada... Cinco minutos que siempre va a estar la misma aplicación. Luego, a las doce y un minuto, te va a cambiar de... De aplicación. Porque ya pasó ese día... Ese día... No, perdón. Ese día... Y... Y tiene que renovar. La aplicación renueva cada 24 horas. ¿Vale? Y te pones la aplicación de ayer. La de antes de ayer. La de antes de ayer. Y así. Sucesivamente. Bien. ¿Qué queremos en esta aplicación? Pues la descargamos. No la va a descargar igual. ¿La queremos descargar en Play Store aquí? Si es bien, sí. Yo no sé si me lo voy a dejar porque... Tengo mucha aplicación, entonces... Vamos a ver... La descarga igual que si entra directamente en Play Store. No, no tengo suficiente espacio. Pero bueno. Os va a dejar seguro. Es una aplicación gratuita que está en la Play Store. Y os recomiendo que la descarguéis. Bien. La siguiente aplicación se llama Phonebit. Phonebit. Esta aplicación sirve para... Descargarte fondos de pantalla. ¿Vale? Lo único malo que tiene esta aplicación es que no puedes... No tiene el... Que no puedes buscar los fondos que tú quieras. O sea, tienes que ir bajando... Y descargarte los fondos que tú quieras. Por ejemplo, este... De huevo de esponja. Os le damos aquí abajo. A descargar el wallpaper. Nos subimos aquí. Las descargas. Y ya salen todas nuestras descargas. Bien. Se está descargando la de... La de... Huevo de esponja. No se va a exagerar. Pero bueno. Aquí tenemos todos nuestros wallpapers. Yo tengo este. Por ejemplo, ponemos este. Le damos a aplicar. Subimos fuera. Y aquí la tenemos de fondo de pantalla. Si queremos otro. Por ejemplo, este. Le damos aquí a aplicar. Y nos pone ese fondo. ¿Qué queremos descargar uno? Pues vamos a buscar uno. Por ejemplo, este. Vamos a descargar. A ver si nos deja. Vale. No me deja. Bueno. Aquí tenemos nuestro perfil. Aquí tenemos las publicaciones que nosotros tenemos. O sea, los fondos de pantalla que nosotros subimos. Aquí nos pondrían nuestros me gustas. La gente que le da me gusta a tus fotos. Que sube. Y aquí los comentarios que nos hace la gente en nuestras fotos. Yo tengo cero seguidores. Aquí pone los seguidores. A ver si se ve bien. No se ve muy bien. Ahí. Ahí tenemos los seguidores. Y aquí los que... Los que nosotros seguimos. Bien. Aquí arriba tenemos los ajustes. Para cambiar el avatar. Cambiar el nombre. Y salir. Aquí las notificaciones. Los mensajes recibidos. Que son estos. Bueno, los mensajes que nos envían a nosotros. Y aquí los comentarios que hacen en nuestras fotos. Aquí las notificaciones. No he explicado. Luego de explorar. O para seguir a gente. Lo pusimos aquí. Y aquí nos sale muchísima gente. Para seguir. Y bueno. En esta es nuestra aplicación. Y bueno. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Espero que apoyen. Mi canal con un me gusta. Que compartan este vídeo. Que os suscribáis a mi canal. Que va a ser muy bueno en las próximas semanas. Espero que os sea bastante bueno. Con más aplicaciones y más juegos. Aunque no me gusten mucho los juegos. Pero bueno. Eso. Que tenéis favorito. Que os suscribáis. Que compartáis el vídeo. Que os guste. Que os guste. Y nada chavales. Nos vemos en la próxima. Chao.